El día de hoy en menos de 3 minutos les voy a enseñar cómo evitar que los tiros se vayan arriba de la cabeza de tu enemigo para que tengas muchísima más precisión. Y todo esto en la nueva actualización. Esta técnica funciona con el joystick, si se dan cuenta yo cada que voy a disparar toco el joystick, eso significa que estoy preparándome para disparar. Y así mismo del otro lado cuando estás alzando el botón de disparo estás tocando el joystick al mismo tiempo. Así vas a evitar que los tiros se vayan arriba de la cabeza y que también la mira no se te quede pegada en el pecho. Y para que eso no te pase trata de usar la técnica con la mayor distancia posible y para que no se te quede pegada a la mira como aquí mejor toma más distancia y usa la misma técnica. En la descripción puedes encontrar mi Instagram por si te funcionaría mi configuración que es la que yo utilizo, la puedes encontrar ahí en una historia destacada. Cabe mencionar que si no estás acostumbrado a disparar con el joystick pues a veces se te puede olvidar que tienes que tocar el joystick y pues la verdad no te salen los tiros. Así que lo tienes que practicar si no tienes esa experiencia. Otra cosa muy importante para que la mira no se te vaya arriba de la cabeza tienes que tomar en cuenta muchísimo tu sensibilidad. Si después de aplicar esos trucos la verdad te sigue pasando lo mismo entonces si tienes problemas con la sensibilidad y ahí si te recomiendo que bajes pues por lo menos un 20% de la que ya tienes. Obviamente que no vas a saber cuál es el 20% de tu sensibilidad así que pues bájale un poquito nada más que no le exageres tanto. Y por último el botón de disparo es cierto que puede influir pero la verdad es que no lo tomes tanto en serio así que te recomiendo esos tips. Si tienes un botón grande te recomiendo que levantes la mira un poco más despacio de lo normal es decir que no hagas tanto esfuerzo para levantar la mira. Y viceversa si tienes un botón pequeño la levantada de mira es un poco más rápida y sobre todo es un poco más exagerada. Entonces trata de levantar más el botón de lo normal. La clave de saber si lo estás haciendo bien es simplemente una vez eliminado a tu enemigo la mira se te va muy hasta arriba. Entonces si te pasa eso es porque lo estás haciendo bien. Nos vemos en otro video amigos y un saludo para todos los que están apareciendo que siempre llegan primero a comentar.